Todos listos, rompan fila porque arrancan en la Copa con Fratilidad a versión macho dedicado a Rafael Raffi Fernández. Brinca en la punta el veloz torronte, despega un cuerpo en el segundo, está avanzando el representante de Panamá también, el ejemplar Mars Poña. Adentro el Sara, en la parte central Chandy Lina, afuera Lucky Boy, Neil Chan de México. A su lado está avanzando el de Freud de Venezuela, el último es para el Santo, el ejemplar número 3 de México. Vamos girando la primera curva, pasaron 24, tres quintos, torronte, sigue al frente marcando los fraccionales, mantiene el comando. En el segundo, Abanita el Sara, afuera corriendo el ejemplar Mars Poña, Chandy Lina, Neil Chan avanzando por dentro. En la pared central de la cancha, está avanzando Lucky Boy, estamos ya en la recta del frente, 1.200 metros de camino, 53 quintos en el Confraternidad del Caribe. En esta oportunidad la versión para Machos, la punta la mantiene, el pupilo de José Miguel Alemanda, el ejemplar, el Sara en la parte interior, Mars Poña. Lo van pareando en el centro, Mars Poña, se va a la punta, en el segundo está abanitando afuera, el ejemplar Chandy Lina, el Sara corre tercero, en el cuarto lugar. Ir avanzando Lucky Boy, afuera, está moviendo al ejemplar el de Freud, el ejemplar de Venezuela, la punta la mantiene. El representante de Panamá, Mars Poña, segundo corre Chandy Lina y el de Freud. Ir avanzando por la parte de afuera, con Ira Ortiz Jr., en el medio va quedando Lucky Boy, girando al poste, de los últimos 500 metros de camino. En la parte de afuera, el de Freud, segundo está corriendo, el ejemplar Chandy Lina, adentro más poña, la recta queda dividendo ya. En la copa con fraternidad del Caribe, versión macho, dedicado a Rafi Fernández, el venezolano, el de Freud, mantiene el comando. Segundo, Chandy Lina, afuera corriendo, Lucky Boy, el de Freud. Se despega, 3, 4, 5 en la punta, y la bota del lastro boricua, y Gran Ortiz Jr., galopando, gana la copa con fraternidad del Caribe, el de Freud. De Venezuela, Chandy Lina de Panamá, segundo, tercero Lucky Boy de Panamá, Milchan de México, ocupa el cuarto, el quinto es para el mexicano, el santo. Dejó el representante de Panamá, Marsh Point, atrás el SAR de Panamá, y el último, Torronte de Ecuador.